Lo que tendría que hacer, juntos por el cambio, es demostrar o decir que con su gobierno la gente va a vivir mejor. ¿Y cómo ve la campaña de Patricia Bullrich? Diciendo que la gente va a vivir peor. O sea, si tú lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir, algunos economistas de la campaña de ella dicen que lo que viene va a ser terrible si es que ellos gobiernan, todos los pobres tendrán que pagar cuatro veces más los servicios, ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista que en la antigüedad, o sea, hace diez años de antigüedad, no funcionaba. Menos va a funcionar ahora en que vivimos en una sociedad completamente lúdica, en que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Estamos en la época en que ganan las elecciones Trump, Bolsonaro y utopías descabelladas como la de Castillo en Perú. Nadie gana ahora las elecciones ofreciendo una sociedad AMIS. O sea, así planteó lo que vos decís es, no hay forma de atacar a un outsider marcando casualmente su característica de outsider, lo que hace es reforzarse y al mismo tiempo la única alternativa sería mostrando que se va a vivir mejor junto por el cambio y lo que tienen para ofrecer es como Churchill, sangre, sudor y lágrimas, están perdidos junto por el cambio. Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros. No, no he visto, mira, yo trabajo en esto toda la vida, en pensar la política, en campañas electorales. Nunca vi a alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones.